Mami, esa no da vida, es una bicicleta. Esas mismas son. Muy linda esta. Ven, móntate. Ay, mami, no, yo no puedo. Navila, mira esta bicicleta, más grande que la tuya y más bonita que la tuya. Mira, mami, Navila está como en una escuela de valés. Navila, ¿te vas a secar el cabello? Sí, claro. Navila, ¿cómo te fue tan bien en la escuela? Mira, tu sorpresa. Ay, la bicicleta que siempre he soñado. Sí, mi amor, móntate que es tuya. Dale, 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 dale pa'lante. Vamos pa' la calle. Al paso, sí, ven. Ven, déjala bajar, déjala bajar. Vamos a bajarla así, bájala así. Para que te monte bien. Dale, dale. Ay, qué linda. Ay, mami, me encanta esta bicicleta que me compraste, tan hermosa. Ay, qué bueno, mi amor, que te gustó, tú te la mereces. Ven por aquí, por aquí. Mami, cómprame la misma ropa que tiene Navila. Recuerda, Luciana, que lo tuyo es lo mejor. Yo te puedo comprar la misma, pero de mejor calidad. Mami, ¿esa no va a venir con una bicicleta? Esas mismas son. No te preocupes, Luciana. Ahora mismo vamos para la tienda a comprarte una bicicleta. Y más mejor. Sí, mucho mejor. Luciana, vamos a dar las primeras prácticas. Mira tu bici. Muy linda está. Ven, móntate. Ay, mami, no. Yo no puedo. ¿Cómo que tú no puedes, Luciana? Tú siempre puedes. Ven, ven, ven. Móntate. Yo te ayudo. Ay, no, mamá. Sí, sí. ¿Y qué tú la encuentras? Está muy grande la bicicleta. Pero por eso te la compré grande. Porque es mejor que la de Navila, Luciana. Ven, ven, yo te ayudo. Vamos a pasar por ahí a enseñársela. Sí. Ven, ven, ven. Vamos a doblarla, ven. Tenemos que pasar por donde... Ven, vamos. Monta, trata de montarte que yo te voy a ayudar. Luciana, mira, la vamos a llevar. Pero no digas que tú no la puedes montar. Vamos a pasar por donde Navila ahora. Navila, mira esta bicicleta más grande que la tuya y más bonita que la tuya. Pero a mí me gusta esta. La verdad que la vecina sí que está mal, mal. Una bicicleta tan grande para esa niña. Solamente para presumir. Bueno. Ven, ven, ven para acá Navila. Porque de verdad que no me está gustando esto, no. Sube. ¡Mami, mami, me caí! Luciana, pero yo te dije a ti que no la montara. Eso era solo para hacerle el galanteo a Navila. Ay, pero hasta yo me voy a caer. Ven, párate, párate. Ay, Luciana. Navila, pero tú no me has dicho los pasos que te enseñaron hoy en la escuela de ballet. Mira todo lo que me enseñó la maestra. ¿Cómo? Ay, qué chulo. Todo un artista. ¡Wow! Mira, mami. Navila está como en la escuela de ballet. Ay, sí. Espérate, vamos a preguntar. Bessie, Bessie. Hola, Navila. ¿Y usted cómo está? Ay, muy bien. ¿Y puso ahora en el verano a Navila en una escuela de ballet? Claro que sí. Ah. Pero es Navila, por ser. ¿Y cuánto paga en esa? Se paga un chelito. Ay, yo también quiero poner a mi Luciana, porque a ella le encanta eso de la danza clásica. Pues póngala, póngala. ¿Y en cuál es que ella está? Ven, Andrea. Ay, qué bien. Ay, vámonos, Luciana. Mami, apuntemos en la escuela de ballet con este swing que yo tengo. Lo voy a dar más mejor que ella. Claro que sí, mi Luciana. Yo te voy a apuntar ahora mismo. Vamos. Navila, ya vámonos para la casa, que hace mucho calor. Ya, está bueno ya. Rompe la casa. Luciana, mírala ya, ¿dónde viene? Demuestra tu talento. Navila, miren lo que yo sé hacer. ¿Qué? ¿Qué? Y más mejor que tú. Vámonos, Luciana. Mami, ah, pero Luciana no mejora. Ay, mi amor, ya yo estoy cansada de hablar con la vecina para que ayude a esa niña, pero la vecina está peor que ella. Mami, ¿tú viste cómo se puso Navila cuando yo di a esos pasos? Ay, sí, lo hiciste mejor que ella. Mami, yo quiero el pelo muy lacio. Hermoso, te voy a quedar, tú verás. Me encanta, mami, cómo tú lavas la cabeza. Es verdad, chulita mía. ¿Te gusta? Lo que pasa es que mami tiene mucho amor, mucha paciencia y mami siempre te pone el pelo bello. Mami, quiero que termines rápido para ver el resultado de mi pelo. Ay, tú verás que te va a encantar. Vamos a terminar rápido, tú verás. Guau, mi hermosa. Navila, ¿te vas a secar el cabello? Sí, claro. Bici, bici. Ay, mi Luciana quiere el pelo lacio y le va a quedar mejor que Navila. Venga, vine para acá, lo voy a conectar aquí al lado suyo también para yo pasarle el blower porque ella tenía dos colitas. Vecina. Ay, no, déme, ve, ven. Y usted está bien, usted está bien. Ah, vecina. Claro que estoy bien. Ah, y la niña ahora va a estar mejor. Venga. Vecina, pero usted se ha empeñado en hacerle siempre lo mismo que yo le hago a mi niña a la suya. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Piense lo que está haciendo. ¿Usted no está viendo? Ay, no. Bici, lo que pasa es que usted le pica que mi Luciana sea mejor que la suya. Baja la cabeza. Baja. Déjeme ver cómo es que usted lo está haciendo para hacerlo mejor. Mami, me está quemando, mami. Espérate, espérate que no hemos terminado. Mami, me está quemando. Ya terminamos, Luciana. Pero el resultado no quedó como el de Nabila. Ay, mami, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esas son las consecuencias de que era el que estaba copiando tanto. Rocío, te tengo un caso que me resuelvas. ¿Y qué pasó? No. 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 Gracias.